Como el coco se pone, cada vez que me decís bomboncito, todo. ¿Sabés lo que es? La calle, como la gente, ay, te dice bomboncito. Claro. Ojo con este sol que te puede derretir, comente. Lo voy a derretir porque soy un bombón. Mi corazón está a mil, cuca. Pero a vos te lo dejo a 900. Qué salamero. Esa también, ¿de dónde viene salamero? Qué disparo. Salamero. Salamero. Y para el lado de los tomates, cuando dicen agarró para el lado de los tomates. Agarró para el lado de los tomates. También. Esa la sé, ¿saben por qué es? ¿Por qué? Pásenmela. Debe ser que a los tomates se iban a hacer cosas. Eso. Que los tomates es una planta que siempre había en las casas. Enredadera, es crepadora. Como una enredadera. Entonces, fueron para el lado de los tomates. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Claro, sí. No, mirá, mirá. Bueno, una menos para el coco. ¿Cuántos chistes te quemamos yo? No, pero hay mil para meter. Claro. ¿Tenés para hacer programa? Sí, o le dan. Yo me entiendo. Cuántas manos que tengo. Cuántas manos que tengo. Cuántas manos que tengo. Cuántas manos que tengo. Cuánta maña que tengo. Este sí que tiene mano, maña, todo. Edil fue acusado de grabar a una colega. Yo no puedo creer. ¿Qué pasó? Vos le viste, viste la noticia, un Edil, el hecho ocurrió en Paisandú. Cuando ambos Ediles compartían una actividad convocada por el Partido Nacional en el departamento de Paisandú, era nada, como un congreso, una cosa. Saben, la Edila se estaba bañando en su habitación cuando se percató que su compañero la estaba grabando. ¿Cómo es ese que puede ser tan mexica? Totalmente. El Edil involucrado dialogó con el país y aseguró que está muy tranquilo porque solo fue una broma. Además... Yo no puedo creer. Es que es chistoso. Además remarcó que es una persona de hacer muchas bromas, de chivear. Ah, pero eso es... Ah, pero qué gracioso. Eso es un chivo bárbaro. Ah, habría que explicarle con la justicia que eso no es un chivo. No. Ah, no, 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 es un... Ah, ¿sos un chivo? Uf, qué gracioso. Relató que al llegar a la habitación, se entró a la señal y escuchó que en la pared pegara, las compañeras estaban con música y duchándose, las compañeras. Manifestó que en tono de broma sacó la mano por afuera de la ventana y dijo, ¡Foto! El involucrado contó que luego de decir foto, la Edila, fue a su habitación gritando y pateándole la puerta. Sí, sí, con toda razón. Y dice, y el tipo dice, no pensé que se lo fuera a tomar así. Ah, bueno. No era para hacer el escándalo ese, dijo. No, un fenómeno, ¿eh? Ahora el Partido Nacional lo va a comandar el Comité de Ética. No, no es... Claro, termina intendente, dice. Este, no, no es un problema de ética, este, este es vos, vos, esto no llega a ética. A ver, no llega, estúpido directamente. Yo no puedo creer. Este, capaz que hay alguna ley que dice que en el partido, bueno, si te pasás de estúpido, te pueden echar. ¡Brasil! ¡Oh, ahí está bajito de nuevo, ahí, eh! Mira qué pasó, Bolsonaro siempre está a top de información. ¡Oh, carajo! YouTube, YouTube, ¿cómo se dice? YouTube. YouTube. Suspendió Canal de Bolsonaro por noticias falsas de la vacuna del COVID. ¡No! Es el presidente y siempre lo suspenden a él, viste, lo de las sanciones. Increíble. Ah, la plataforma de YouTube suspendió este lunes por las actividades del Canal del Presidente Brasil y Jair Bolsonaro tras remover un video en el que mencionaba informaciones falsas que asociaban la vacuna anticovid con el SIDA. ¡Ay, no! ¿Estás quedando loco? No, no, ya arrancó loco. No, no, por qué. ¿Y viste lo que dijo después? ¿Qué dijo? Yo no, por qué. YouTube es una plataforma de comunistas que tiene que dejar de ser una plataforma de mariquiñas. De mariquiñas. Viste que siempre se le agarra... No, pero hay que reconocerle una cosa. ¿Qué? Bolsonaro es completo a completo. ¿Por? Porque es todo lo que está mal. Todo, todo. ¡Ah! Mayurera lloró. ¿Papá? 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 ¡Ah! ¿Y cuánto? ¿Para cuánto? ¡Sí! Mirá cómo se escapa el que te dije. Al fin, Lucía, me diste el sí. ¡Ay, qué rico! Llevamos los tuppers para el registro civil, juntamos todos los arroz que nos tiran. ¡Sí! Es un guiso cuando llegamos a casa. ¡Qué rico! ¡Ah, qué lindo! Yo voy a hacer todo en la casa, Lucía. ¿Va a hacer todo? Yo soy el que voy a hacer todo en la casa. No te voy a dejar nada, nada. Todo lo que haya que hacer lo hago yo. Me encanta. Para que veas cómo yo sufructo las relaciones. ¿Un fruto de qué? Amorosas. No, no nos casamos, Lucía. Lamentablemente. Lamentablemente. Lamentablemente, por un detalle nomás. Que ella no me da bola. No me da bola. A partir de enero, intendencias realizarán casamientos e inscribirán nacimientos y defunciones. Antes, viste que tenés que ir al registro civil a casarte. Ahora podés ir a la intendencia, querido. ¡Eh! ¿Te casa Carolina? A partir de enero, tendrás nuevas competencias, resacasamiento. Pa, 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 pa. En Montevideo no, porque ahí ya, oficina de registro civil, pero en todo el interior, las intendencias ya te pueden casar. Mira. Este, y está, eso sí, no es que haya, claro, no siempre hay un juez en toda intendencia. A veces te toca, por ejemplo, el inspector de tránsito. Pero cuando ahí, lo que sea, te toca el inspector de tránsito, bueno, este, claro, el que está disponible, ¿no? Este, bueno, lo declaro marido y mujer, filmen acá, donde dejaron el auto, acá en la esquina. ¡Ay, no! Ah, está prohibido estacionar, ya le hago la boleta. ¡Ay, no! ¡No, qué horror, Montevideo! Este, y que no te toque el de necrópolis, el empleado necrópolis. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ah, te da un pa' delante cuando te vas a casar. ¡No! Y, ¿cómo anda, jefe? Muerto, por acá todo muerto. ¡No! Ah, ya te vas a casar y no durás una semana, entrás debajo. Y peor sí, te toca el empleado de informes. ¿Por? Y pase, no te casas más. Estarás siete, ocho meses dando vueltas por la intendencia. ¿Viste que siempre te mandan las dos y medio? Entonces vos decís, no tomas sensor, por el medio. ¡Ay, claro! A mí, ¿qué haces? Los ponen para que hagas ejercicio, la verdad. Los ponen a propósito. Te hacen ir por todo el... Yo me quiero, como dijo Lucía, me quiero casar, pero si me caso en la intendencia, me caso en el Antel Arena y que me case Carolina Cose. ¡Ah! Ahí está. En el Antel Arena, siete, ocho mil invitados. ¡Ah! ¡Qué lindo! Están todos invitados, compañeros. ¡Qué herpes, amor! Todos invitados, ¿eh? ¡Qué bien! Menos utilero. No, son muchos bardos los utileros. Se emborrachan, eso qué es eso. O lo puede casar Laura también, que fue candidata a intendente. ¿Laura? Sí, Laura Raffo. Por supuesto que lo puedo casar. Y lo caso con mucho gusto porque estamos muy entusiasmados. Y lo casamos en el Antel Arena, que es parte de ese Montevideo olvidado. Y voy a contratar a los Rolling Stone. ¡Ah! ¡Qué bien! A la Calacana y los Fatales. ¿Ey? ¿Y? ¿El Coco? No. ¿El Coco? Sí, estos son los teloneros de Coco que cierran. Claro, juntemos los nietos, juntemos los nietos y hacemos el cierre. No, tú andas, sí te la llevas toda en su bolsa. Ah, bueno, estás buena también. A ver, a ver. ¿Vos la has visto? Pasa. Bancholini ya se lleva la de la Bel también. Bien, pará. Voy a hacer disfrazar a Mick Jagger de cocodrilo. ¿Para? Cuando el Fata haga el bicho bicho. Ah, qué bueno. Digo. Muy bien. Miguel le digo, ponete el traje de cocodrilo, dale. No, hace calor. Dale, dale, después te doy un vaso de agua a lo del Lobo Nuno. Este, ¿qué? ¿Y qué me cobra por cocodrilo? ¿Sabes? Que 100.000 dólares más me cobrará. Claro. Que haga así con el cocodrilo. Este, bueno. Así que están todos invitados. Ay, gracias. No todos los días se cumplen 41 años. Hay que tirar la casa por la ventana. Ah. Dice todo. Auspicia este espacio. Fábrica de pastas Mamone. El mejor de los sabores. Estafaron. ¿Eh? Fábrica de pastas. Ah, pero no era esto. Perdón, te la canté mal, Rodrigo. Estafaron a UTE por más de 300.000 pesos y fueron imputados. No. Fueron imputados. 300 palos se le colgaron. Ahí en, ¿sabes dónde era? En Minas, La Valleja. ¿Era? Seis personas que estafaban a UTE alterando los medidores. Un hombre los modificaba de modo que marcaban el consumo menor al que realmente habían hecho. La investigación identificó a otras seis personas, entre otros, este, a ver quién dice acá. Venenati de apellido. De la Guille. Es Venenati, no es. No, está, pero esto es de Minas. Y él, Minas, no, ¿viste? Tiene propiedades. Bueno, así que lo llevan a todos presos. Presos no, lo hicieron, lo imputaron por poner un aparato que te baja el consumo, que no canta la realidad. ¿Quién no lo ha hecho? Vamos. No, 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 es un delito, ¿no? No, 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 no. ¿Eh? No va a hacer esas cosas. Ahora no, pero en tiempos. No, no. Que venía un hombre y te ponía, ¿te acordás que te ponía un tornillo? No sé qué hacía. No. El precinto, un imán, un imán, había uno que ponía un imán. Escuchame, se las tengo todas, mami, por eso te digo. Así que en Minas se podría decir que hay una corriente delictiva. Ah, muy bien. ¿Sabés lo que hice yo? ¿Qué hice? Mirá si seré bueno. Llamé a ese hombre y le dije, vení, le digo, poneme en casa, hacerme el mismo sistema para el revés, porque quiero colaborar con el país, quiero colaborar con UTE, poneme que me dé más de lo que consumo para hacer. Ah, ¿más todavía? Qué tremendo. No, qué raro, la UTE todavía no me investigó, hace seis años que estoy con este sistema. No, yo pago poco de luz. Juan, porque no estoy mucho en casa, pago 36 mil. Me fumo. Claro, pero tengo luz a radiantes. Ah. Tengo luz a radiantes en toda la casa, hasta el galpón. ¿En el galpón también? En el galpón y en los pasillos de los jardines también. ¿Y la piscina también? ¿Se calienta el tema de la piscina también? Sí, la piscina también, piso flotante. El oro, piso flotante. ¿Piso flotante? No se puede creer. O la catarata artificial que tengo. Ah, la catarata artificial. Con piedras de mármol de Murano. Ah. Y entonces, ¿demoraron mucho en ponérselo? Ah, intacto estás, intacto. Y todos piedrapomes abajo para los talones. ¿Piedrapos? Piedrapos. Para no respalar. Para que quede suave. Lo hacés con la podología ahí, que es la piscina terapéutica. Entonces, no sé ni de qué estábamos hablando al final. De la luz, de la cuenta de luz. De las 36 lucas que paga de luz. Ah, eso, eso. ¿Dónde estás vos? De la corriente delictiva, Montes. ¿Quieres empezar de arriba? ¿Eh? ¿Quieres empezar de arriba? La tiré, la tiré, la tiré. Vamos con otra. Vamos con la taranterra. Ahora sí, es bien, y es bien. Controversia en Italia por retiro de auto estacionado. ¿Por? Estaba estacionado en un lugar. Sí. Y lo fueron y lo retiraron, lo de la intendencia. Sí. Y la gente se quejó. ¿Por? ¿Sabés cuánto hace que estaba estacionado ahí? ¿Cuánto? Desde el año 1974. Ah. No, mirá, un pequeño automóvil, Lancia Fulvia, del año 62, estuvo parado frente a la finca de su propietario durante los últimos 47 años. Fue retirado por el ayuntamiento en medio de la polémica, porque el vehículo ya era parte del paisaje y el patrimonio afectivo del barrio. Mucha gente lo quería, estaba ahí. Y muy claro, estaban en contra de que lo sacaran del lugar. ¿Te das cuenta? Porque dicen que en Europa, ah, todo es una maravilla, todo es una maravilla. 47 años para sacar un auto. Acá lo dejás dos minutos, tenés a todos los chanchos de ahí, pinchándote, te llevan, te multan, te pegan, te hacen todo. Pero no pasan cuatro minutos. 47 años, andá, italiano atrasado. Aprendan. Italiano atrasado, ¿no es? Esto es un país, primer mundo. ¿Ves a acordar de un tipo que vivía en la esquina? ¿Viste? Hay tipos que siempre están en la esquina, pero que no salen de la... Que son como fijos ahí. Incluso la intendencia le quería pegar directo el cartel de pari a él. No, más es que la... Vivió seis meses con un teléfono en el estómago. No, es que no creemos. Paco, ¿usted pensá que yo vengo con mentiras acá? Qué raro. Deja un poquito más y lo digo todo. Ay, me... Justo se me... Los médicos del hospital de la Universidad de Egipto, pa, 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 pa. El hombre dijo que se había tragado el celular, como otras veces, para que los guardias, porque era un preso. Ah, ah. Para que los guardias no se lo quitaran. Ah, qué horror. Ah, yo pensé que era Mauro Icardi. No. Que había tragado el teléfono para no tener más... Puede que él andaba con una tablet. Ay, no. Pero que siempre, siempre, la decía como otras veces yo la había hecho, pero siempre lo había excretado. No, bueno. Y esta vez eso no sucedió. Claro. Y sí, porque te estreñe eso. Vos el celular no lo podés comer así. Te comas lo con queso, con todas esas cosas. No, tenés que comerlo con verduras o con comidas de cata que son digestivas. Nunca te podés comer un celular así. Ah. Claro, y qué capacidad también de excretar celulares, ¿eh? Claro, que te suele y no podés atender. Ajá. Además, el celular tiene una forma que no ayuda. Claro. Si me decís, te tragaste una linterna. Bueno. Ay, Montes. Por ahí se ve, por ahí, si traga una... Un marcador de chisarrón. Si te traga una linterna, capaz que ve la luz. Un bate de béisbol, hasta eso. Ah. Basta. Hasta un termocotter, te diría. Ay, no. Pero una máquina de escribir. Estaba pensando en zonas peligrosas. Qué horror. Pero un celular, ¿entendés? Porque, por lo general, no tiene otra que venir de canto el celular. No tiene otra. Y además, a veces, estaba en la parte... Y le empezaba a vibrar. Ay, no. ¿Entendés? Y le preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué tiene? Ay, qué horror. Estoy practicando la danza del vientre, decían los... Ay, Montes. Qué horror. ¿Usted nunca le pasó alguna linterna de eso? No, 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 no. Yo no. Nunca se tragó nada raro. Sí. Después hablamos... ¿Qué si estábamos hablando? No, sí, sí, no. Celulares, no. Después del resto, poné... Después... Sí. Después cuca. No, yo una vez... Hay niños que se comen bolitas, monedas... Crayolas. Mi hermano... Un beso para mi mamá, comía caracoles. Qué asco, sí. Yo jugué una competencia a ver quién se ponía más pildorita dentro de la boca. ¿Y ganaste? Los niños hacen esto. ¿Ganaste, Lucía? Gané. Yo una vez, cuando recién salió la celular, me trae un tango 4. Era así. Ah. Tango. Con la antena. Por suerte tenía la antena y eso fue lo que pude... Ay, 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 ay. Sacar. Está juicio. Señoras y señores, este viernes, atentos a San José. Voy para ahí. ¡Qué atropiación! ¡Vamos! Nos está moviendo. Quedan pocas entradas. La berrúlica de San José. Vamos arriba. Que el primero de diciembre la traspienda. ¡Vamos! Vamos arriba todo el mundo. Que viva el calor. Me voy a la playa. Vamos a la playa. Ay, ay, ay. Tapamos. Tapamos este momento.